Tocar un instrumento es intentarse perfeccionar y morir en el intento y no llegar nunca a hacerlo. Me llamo Joan Pons y soy flautista y profesor de música. Toco en grupos de cámara, orquestas y todo esto me exige un trabajo diario de estudio. Y a partir de aquí hay otra parte que es la docencia, normalmente por la tarde, algunos días por la mañana. Y en la docencia es donde en estos momentos yo me siento más a gusto. El valorar y ver cómo la gente aprende y son mejores personas me llena mucho. Comunicarme con instrumento me era mucho más fácil que comunicarme con palabras. Lo sigue siendo. Y a partir de aquí es un lenguaje. La música ayuda en varios aspectos. Ayuda en el aspecto emotivo, ayuda en el aspecto intelectual. El aula trata de potenciar las inteligencias múltiples. Podemos sacar el máximo rendimiento de cada persona. Cada persona tiene algo que hace bien o muchas cosas que hace bien y simplemente hay que potenciarlo. La creatividad nos viene de serie y todo el mundo tiene creatividad. A medida que vamos creciendo, la sociedad lo que hace es cerrarnos y educarnos de tal manera que la creatividad cada vez es menor. La educación para mí es una inversión. Es una inversión que tenemos que hacer y si inviertes en ella podrás lograr ser más feliz. La educación para mí es una inversión.